Me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres bogata en tan frío Dice tu amiguita que es el once y no querían que sea tu amigo Yo que soy un pirata y no parezco un flor No te sopes de una noche dentro de tu cuarto y nuevamente te hago un día Me conoces, mis errores, mi egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, 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 tu peor es la locura, tu sueño ya lo sabía Si tú te casas, se me ha de tu boda, le digo a tu esposo con gris Que solo es pescada a mi mujer que ama porque es el mundo mía, mía, mía Dice que un clavo saca un clavo, pero eso es pura rima No te sopes de una noche dentro de tu cuarto y nuevamente te hago un día Oh, mía, 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 mía You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you love me forever No te sonres, si una noche En tu cuarto en tu mente te hace mía Me conoces, mis errores Egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, mía, mía De una vez trabó tanto muy bien, ya lo sabía Si no te casas el día de tu vida Me digo esto es vosotros con risas Que solo expresaba la mujer que ama Sigue siendo tía, tía, tía ¿Vale? Gracias por ver el video.